¡Suscríbete al canal! Hoy os quería seguir con estas secciones que hace mucho tiempo que estaban ahí sin vídeos Entonces he aprovechado y vamos con otro vídeo Ya sabéis que en esta sección os traigo un poquito más informativa O para ayudaros sobre todo en vuestra aventura y a completarla Porque es que es muy importante completarla El Pokémon Robo Mega Facilalfa Bueno realmente el Pokémon evoluciona en el mismo nivel sea el juego que sea Entonces eso también sirve para el resto de los próximos juegos Tanto los anteriores como los próximos que están por venir Como ya seáis Pokémon Sol y Pokémon Luna Como ya les he dicho os voy a ir mostrando los Pokémon A qué nivel van evolucionando A qué Pokémon evolucionan Porque alguno de vosotros sois nuevos Otros llevamos muchísimo tiempo todavía ya jugando Y yo no me acuerdo de todos los Pokémon a qué nivel evolucionan Sé que más o menos evolucionan a cierto nivel Pero no sé exactamente el nivel Entonces he querido hacerlo sobre todo para ayudarnos A los más nuevos que estéis empezando con la saga de Pokémon Y para también para los más avanzados Por así decirlo Para que también vayamos directamente Digamos el vídeo y podamos ver en qué nivel evoluciona O si nos quedan pocos niveles o no Como ya sabéis en la informativa os mostraré directamente el nivel Veréis el propio Cómo evoluciona en el propio juego de Romeo, Mirai, Zafiro, Alpha Que me evoluciona a mí para que lo veáis Hoy nos toca a Gulping Ya sabéis un Pokémon de tipo veneno Como ya sabéis de la tercera generación Os quería primero Quiero dar todas las soluciones de este juego Y luego empezaré con las demás ediciones Pero bueno Primero vamos a hablar de Romeo, Mirai, Zafiro, Alpha De la región de Joven Hoy toca a Gulping Y como ya sabéis Gulping evoluciona directamente a Swallow Y como estáis viendo evoluciona a nivel 26 Ahora podéis comprobar exactamente cómo está evolucionando a mí A mi Gulping a Swallow Al nivel 26 Bueno acabáis de ver cómo me evolucionó a mí también en el propio juego Así que nada más Espero que os haya gustado este vídeo Os intentaré traer más vídeos de esta sección Aunque no sea un día que haya maratón O lo haya o no Intentaré traeros más vídeos Porque esta sección me parece bastante importante Por así llamarlo Porque mucha gente está empezando ahora a jugar a Pokémon Entonces sobre todo para ayudaros Tanto la aventura y poder conseguir esa Pokédex Que es bastante difícil completarla Porque ya son más de 700 Pokémon Así que no os puedo comentaros nada más Espero que os haya gustado este vídeo Como ya os digo Espero que os sigáis disfrutando del maratón Y nada más Que tengáis mucha suerte Que sigáis intentando Conseguir todos los Pokémon de esta generación Y si necesitas alguna evolución De alguno En especial Lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea En los comentarios Y estaré encantada Ya de ayudaros Como ya sabéis Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Ya sé lo que tenéis que hacer Los comentarios siempre Así que nada más Gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego